A continuación, Panorama. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Panorama. Política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. La capital del Ecuador, la ciudad de Quito, fue declarada como distrito metropolitano, pero esta declaratoria, esta aprobación como distrito metropolitano se quedó inconclusa porque, entre otras cosas, no se aprobaba un reglamento, el reglamento autonómico en concreto, que viabilice, que concrete y que posibilite lo que podría definirse como distrito metropolitano. Pero este no es el único problema que estamos enfrentando. Quito, hoy en día, tiene múltiples problemas. El problema de la basura, el problema de la seguridad, el problema del transporte, la viabilidad. Bueno, es un conjunto de situaciones que hacen que la ciudadanía se preocupe y algunas organizaciones que siempre han estado preocupadas por los problemas de la ciudad y, sobre todo, por los problemas de la comunidad, han tomado alguna iniciativa y le han escrito al alcalde electo, Jorge Ayunda, una comunicación pidiéndole que se haga efectiva la participación ciudadana y que se tomen en cuenta algunos aspectos que son necesarios rectificarlos. Para hablar de esto, está con nosotros la doctora Natacha Salguero, perdón, me estoy equivocando, perdón. Natacha Rojas. Perdón, perdón, Natacha Rojas, disculpas, por favor. ¿Y con quién vamos a conversar de estos temas? Como sabemos, ella es una dirigente popular, dirigente de los barrios del sur, ha estado de candidata a la alcaldía de Quito, al consejo metropolitano, pero, sobre todo, es una dirigente social preocupada por su comunidad y ella tiene algunos planteamientos que les vamos a escuchar. Bienvenida, Natacha. Bueno. Y mil disculpas por la equivocación. No, tranquilo. Le iba a decir, yo sé que mi papá es Rojas. No, no, no. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están mirando en este momento. Y sí, señalarles que le hemos escrito una carta al alcalde Jorge Yunda con algunos temas que nos parece que son muy importantes en el actual momento y que la ciudad de Quito vive un momento trascendente para poder enfrentar y tomar medidas frente a un sinnúmero de problemas que en una década lamentablemente nos han sumido las administraciones tanto del alcalde Augusto Barrera como también la del exalcalde Mauricio Rodas. En ese ámbito, y usted lo que se refería, uno de los aspectos tiene que ver con el Estatuto Autonómico de Quito. Por eso, nosotros creemos que es muy importante la construcción de este estatuto con la participación de la ciudadanía porque nada más ni nada menos en ese estatuto se va a establecer el modelo de gestión para la ciudad de Quito, cuáles son las prioridades que tiene la ciudad de Quito en su desarrollo, la asunción de nuevas competencias, aquellas que tiene el Consejo Provincial o lo que tendrían los llamados gobiernos regionales como por ejemplo la soberanía alimentaria, pero también hay un capítulo que significa impuestos y en este ámbito nosotros hemos dicho de acuerdo con el Estatuto Autonómico de Quito, de acuerdo en establecer un modelo de gestión de cercanía, de proximidad con la gente, descentralizado, participativo, que tengan unas alcaldías menores que sean elegidas por votación universal y secreta por parte de la ciudadanía. Yo creo que en la parte sustantiva, además de cambiar el modelo de gestión, ustedes están proponiendo la creación de las alcaldías menores, lo que denominan como alcaldías menores, las cuales estarían también acompañadas de un consejo municipal que corresponda al distrito en el cual tengan competencia esas alcaldías. Así es. ¿Esto cree que contribuirá? ¿De qué manera a resolver los graves problemas que está enfrentando la ciudad? Bueno, ciudades muy cercanas a las nuestras como Lima y Bogotá tienen alcaldías menores. En Europa usted tiene un sinnúmero de alcaldías, de representaciones con distintos nombres que se han desarrollado. Y evidentemente al tener una ciudad tan grande, la más grande del Ecuador en este momento, es fundamental establecer en ese nuevo modelo de gestión alcaldías menores, alcaldías menores que signifique mayor relación con la gente, pero que también sean descentralizadas y tengan niveles de autonomía para poder desarrollar todo un proceso en el distrito correspondiente. Es decir, esta autonomía, Natasha, se refiere a que tengan competencias propias para el distrito, un presupuesto propio también, y recabar los impuestos también sería directamente, ¿cuál es la propuesta que usted tiene? Por supuesto. Porque sin la autonomía económica la viabilidad de toda iniciativa se trunca. Por supuesto, nosotros en este ámbito establecemos como elemento trascendente que exista la alcaldía mayor, que será evidentemente en este momento el doctor Jorge Yunda, con un consejo metropolitano de Quito, que están todos los concejales y concejalas que fueron elegidos, pero que existan estas alcaldías menores que sean descentralizadas y aquellas funciones que se les entregue a las alcaldías menores tienen que entregárselas con los respectivos recursos, porque si no, no hablamos de reales procesos. En la actualidad, una de las limitaciones que tienen las administraciones zonales es que reciben y desarrollan obras de pequeña cuantía y esto no les permite atender las necesidades fundamentales que existen en cada uno de los territorios. Nosotros hemos dicho, esas alcaldías menores deben tener alcaldes menores que vivan en el sector, que sean de la zona, que cumplan determinados requisitos y que tengan evidentemente una experiencia en el ámbito social, en el ámbito barrial, en el ámbito juvenil, que es muy importante, porque aquí se van a implementar procesos de mayor cercanía con la ciudadanía en torno a la participación. Sin duda alguna, el municipio es la entidad pública más cercana a la ciudadanía, pero las ciudades han crecido de tal manera que tener un ente central, como es el caso de Quito, hace imposible que las autoridades entiendan la problemática de los barrios que están a los extremos y por eso es indispensable contar con estas organizaciones o alcaldías menores que están más próximas a la comunidad, que entienden de mejor manera, que saben de las circunstancias que viven, sienten los problemas. Pero, y yo creo que es necesaria una precisión, estas alcaldías, las autoridades de estas alcaldías menores, tienen que ser electas a través del voto popular. No es que las autoridades actuales escogen fulano o sultano. Así es. No, de ninguna manera. Nosotros creemos en este ámbito que debe existir una verdadera democracia para elegir estas autoridades en zonas más pequeñas en la ciudad de Quito. Y qué más democrático que la elección universal y secreta de estas autoridades de los distintos territorios en nuestra ciudad. Eso lo hemos planteado por un lado, pero por otro lado, que esta alcaldía menor esté acompañada de un consejo zonal y ese consejo zonal que esté integrado por dirigentes barriales, dirigentes deportivos, la academia, las cámaras de la producción, de comercio, industriales, etc. Es decir, distintos sectores que tengan niveles de participación para que controlen el accionar de los alcaldes en cada una de las zonas. Esto por un lado. En segundo lugar, nosotros le hemos planteado en esta carta que le presentamos al doctor Jorge Yunda, quito honesto y sin corrupción. Quiero saludar esta iniciativa importante que han tenido de firmar un convenio con la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción. Yo creo que esto es muy importante, incluso en momentos en los que se establece cómo fueron desviados los fondos de Odebrecht, tanto en la construcción del metro como otras obras en el caso de la ciudad de Quito. Y que tanto el exalcalde Barrera como el exalcalde Rodas dice que ninguno ha tenido nada que ver en esto. El uno le responsabiliza al otro. Nosotros creemos que la Comisión Nacional Anticorrupción puede jugar un papel muy importante en este proceso. Incluso como organización vamos a presentar a la Fiscalía General del Estado por hechos que ya son de conocimiento público, una investigación que se realice sobre este tema de Odebrecht, entre otros aspectos. No han sido sancionados y no ha pasado nada con aquellos dos concejales que estaban con grilletes y que de acuerdo a la Fiscalía de Pichincha recibieron nada más ni nada menos que 80 millones de dólares por producto de sobornos. No ha pasado nada en otros temas como, por ejemplo, los permisos para uso y ocupación de suelo al interior del municipio de Quito. Es decir, hay algunos temas que investigar, hay algunos temas que profundizar, que la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción lo va a hacer, pero también le corresponde a la ciudadanía. Y yo diría incluso, le corresponde directamente al municipio de Quito a través de su máxima autoridad, que es el señor alcalde de la ciudad, hacer estos pedidos a la Fiscalía General del Estado. Bueno, más allá de la voluntad política que pueda tener el actual burgo maestro de la ciudad, yo creo que es absolutamente indispensable que se dé una respuesta concreta a estos hechos bochornosos de haberse llevado el dinero del pueblo. Esto ya no puede continuar así. Pero recordemos que ya en la anterior alcaldía había una organización que se denominaba Quito Honesto y luego una comisión de control de la corrupción. ¿Qué ha pasado? No ha funcionado. Bueno, en este ámbito... Porque son cosas voluminosas. Claro. La Ruta Collas, la Ruta Viva, el metro de Quito, en todos ellos parece que ha habido acuerdos entre privados, como decía una antigua autoridad de ingrata recordación. Así es, lamentablemente Quito Néstor no ha jugado su papel. Es una dependencia que maneja aproximadamente un millón de dólares cada año y tiene como finalidad investigar los hechos de corrupción y también establecer medidas que prevengan la corrupción, de lo cual no existe por parte de Quito Néstor en los procesos anteriores respuestas a estos hechos, como usted señala, bochornoso. El tercer elemento que nosotros planteamos es el tema de la movilidad. Nosotros partimos de un concepto a nivel internacional. La movilidad es un derecho humano y este derecho humano llamado movilidad le permite a usted gozar de otros derechos. Si usted tiene un transporte de calidad que llega a todos los lugares de la ciudad, a todos los barrios de la ciudad, le permite gozar de otros derechos, de recrearse, de educación, de salud, entre otros aspectos muy importantes. Es por ello que nosotros creemos que se debe mejorar sustancialmente el sistema de transporte público en la ciudad de Quito. Es hora de parar, siga para atrás que está vacío, quítese de ahí que no alcanza, no respetan las paradas, continúa esta cuestión de la guerra de centavo a través del famoso correteo que lo llaman. Y son aspectos que evidentemente no les cuesta absolutamente un centavo a los señores transportistas, sino tomar una decisión realmente de calidad y de calidez en el servicio de transporte público. Nosotros como organización hemos expresado nuestra preocupación respecto del incremento de los pasajes en la ciudad de Quito. Existe una ordenanza que fue elaborada en la anterior administración que entendemos va a ser discutida en el Consejo Metropolitano en la que el primer año se incrementaría el pasaje de 25 a 35 centavos, el segundo año a 45 centavos y si usted usa el metro a 70 centavos. Gran parte del pueblo quiteño va a ser afectado con esta medida. Más de 50 mil mujeres jefas de hogar viven con menos de un salario básico unificado. Pero más allá de esto, creemos que hay que cumplir dos aspectos trascendentes. Primero, la ley de transporte terrestre en el Ecuador establece que las políticas públicas de movilidad, entre ellas los pasajes, deben ser producto de procesos de participación ciudadana. Por ello, exhortamos al municipio de Quito convocar a los señores transportistas que esté presente el municipio, pero que también nos convoquen a los usuarios de transporte que vivimos día a día esos malos tratos y la falta de calidad en el servicio de transporte. Y en segundo lugar, la misma ley establece la necesidad de una tarifa socialmente justa. Y cuando hablamos de este término, estamos diciendo que aquellos sectores vulnerables no sean afectados con una medida de este tipo que evidentemente trae consecuencias complejas para estos sectores. Y evidentemente, el metro de la ciudad de Quito se va a convertir en un espacio y en un momento trascendente para redefinir todo el sistema de transporte a través del funcionamiento del metro, que se convertirá en la columna vertebral de la transportación en la ciudad de Quito. En el ámbito de los pasajes, de manera concreta, primero calidad y luego discutamos la tarifa de transporte. Estamos con Natasya Rojas, una dirigente de larga trayectoria que, por fortuna, no ha perdido su entusiasmo y sus convicciones y que hacen que siga trabajando con vehemencia en favor de los intereses ciudadanos. Usted nos ha relatado un conjunto de situaciones y circunstancias que nos revelan que Quito es una ciudad caótica, que está enfrentando circunstancias muy difíciles, a lo cual se suma que es la ciudad más cara del país, es la ciudad que tiene el mayor desempleo, es la ciudad en donde el subempleo y estas cosas, las ventas ambulantes, revelan la crisis económica y por eso hay que cuidar esta economía precaria de los ciudadanos. Pero veo que usted es extremadamente optimista porque dice que se van a subir las tarifas así. Yo creo que en el caso del metro, que va a ser el eje articulador de la transportación pública, las tarifas que se van a fijar no van a ser así tan bajas, salvo que se tome la determinación de que el gobierno adopte la decisión de subsidiar eso, porque los costos operativos y el pago que hay que hacer por los créditos obtenidos para la construcción del metro son extremadamente elevados. Nosotros conocemos que hay algunos aspectos que se discuten, por ejemplo se habla de que la operación del metro se le entregaría a una empresa privada. Desde nuestra perspectiva creemos que debe ser una asociación público-privada. El municipio de Quito está sobreendeudado por el tema de la construcción del metro y no podemos entregarle a una empresa privada sin beneficio de inventario. Si nosotros implementamos una política de las APP, asociación público-privada, significaría que en la operación viene la empresa privada, invierte la empresa privada y tendría el 49%, pero los quiteños a través del municipio con el 51% seríamos evidentemente los accionistas mayoritarios en el ámbito de la operación. Creo que hay conceptos que tienen que ir evolucionando, hay conceptos que ir cambiando. No es posible, nosotros hemos planteado la necesidad de construir una ciudad moderna, de derechos, participativa, segura, productiva, con inversión pública y con inversión privada. Una ciudad no se va a desarrollar solamente con la inversión pública, sino también con la inversión privada. Y cuando hablamos de la inversión pública, hablamos de los recursos que evidentemente desde el municipio se destinan, pero también lo que el gobierno nacional debe entregarle a la ciudad de Quito. Conocemos que se le adeuda a nuestra ciudad más de 50 millones de dólares. Esos 50 millones de dólares serían bienvenidos para empujar un sinnúmero de proyectos de desarrollo aquí en la ciudad de Quito. Y adicionalmente debemos, y todos conocemos, que Quito es quien más contribuye con impuesto a la renta. Así es. El 53% de los impuestos que recibe el Estado ecuatoriano provienen de la ciudad de Quito. Sin embargo, la retribución está menos del 10% de lo que recibe Quito del gobierno nacional. Y aquí no se trata de regionalismos y tampoco de chauvinismos. Aquí en el Ecuador debemos trabajar bajo una lectura de solidaridad entre todas las ciudades, solidaridad entre todas las provincias. Pero un aspecto de salud importante para los quiteños es este tema del estrés que nos causa el tráfico vehicular. Por lo tanto, el gobierno nacional debería subvencionar el pasaje en el metro de Quito. Y usted sabe que esto no sería lo que pasa solamente en el Ecuador. En otros países de América Latina y del mundo es subvencionado o por los gobiernos municipales o por el gobierno nacional las tarifas del metro por lo costosas que significan. Usted ha destacado un hecho que pasa inadvertido o que fue utilizado de una manera inadecuada en el reciente pasado. Se habló y se ponderó de las virtudes de la participación ciudadana. A tal punto de que ya hablábamos de que vamos a pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Pero esto no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado la participación ciudadana? ¿Qué es lo que está impidiendo? Usted propone ahora una alianza entre la sociedad, la empresa privada, las empresas públicas y la ciudadanía para hacer factible, para hacer viable estas iniciativas. ¿Qué está fallando para lograr la verdadera participación ciudadana en estos proyectos? En el caso de la ciudad de Quito tenemos una ordenanza de participación ciudadana que es la 102 en la cual uno de los elementos que sucede es que se divide a la organización barrial. Los barrios tienen los comités barriales, comités promejoras, comités centrales, depende el barrio, el nombre que lo determinen. Sin embargo, esta ordenanza establece otra forma de organización que es a través de las asambleas barriales con lo que se ha dividido la organización barrial. Pero el segundo elemento es que lamentablemente el término participación ha sido totalmente manoseado en el caso de nuestro país. Le dicen, le convocamos a los procesos de participación, le preguntan qué problema tiene, cuál es la propuesta que usted plantea, pero al momento de tomar las decisiones no sirve absolutamente de nada sus opiniones, sus puntos de vista. Entonces, ¿qué hacer Natalia para cambiar este comportamiento? Nosotros planteamos allí que la ordenanza 102 debe ser reformada y que la participación debe ser entendida en la planificación, en el diagnóstico, en la planificación, en la toma de decisiones y en el control social. Es fundamental que en estos cuatro ámbitos se considere la participación ciudadana. Incluso construir una asamblea de Quito no como la que existe en la actualidad, sino una asamblea de Quito que realmente signifique una expresión de la participación de la ciudadanía. Y en el Ecuador, aquí muy cerca, tenemos una experiencia muy importante, como es la Asamblea Ciudadana Cantonal de Cotacachi, que el exalcalde, Jomar Ceballos, la implementó. Usted nos habla y está objetando de alguna manera cómo ha funcionado la asamblea de Quito. Así es. Usted conoce también que el Consejo de la Ley de Participación Ciudadana habla de todo esto, de la planificación, del diagnóstico, de participar en los presupuestos participativos. Todo eso ya está escrito en la norma. ¿Dónde es lo que falla? Perdón, y cita la pregunta. Como dice, echa la ley, echa la trampa. Ya, entonces, ¿cómo romper esa trampa? Acabar con esas retras. Realmente que la participación sea en la toma de decisiones. Es decir, si una asamblea resolvió una obra, esa obra tiene que cumplirse. Pero además hay que rediscutir el presupuesto participativo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, convocamos al cabildo de la ferroviaria. Ustedes tienen para este año 200 mil dólares. Son 40 barrios. ¿A cuánto le toca? Sí, pues insignificante. Absolutamente nada. No sirve para... ¿Qué es lo que pasa? Entonces les hacen pelear a un dirigente con otro dirigente para ver cuál de ellos se lleva la obra. Hay que discutir una metodología que busque, evidentemente, atender aquellos sectores que han sido olvidados en todo este proceso. Y en esa metodología tiene que trabajar bastante la dirección de territorio y participación ciudadana. E incluso yo considero que la metodología debería ser socializada con los dirigentes barriales, discutida con los dirigentes barriales. Porque uno de los problemas que siempre encontramos cuando inicia una administración es que los funcionarios no han tenido experiencia en la administración pública y cuando llegan recién están aprendiendo. Y ese aprendizaje significa afectación de derechos en muchas de las ocasiones. No digo que esto está sucediendo en este momento, pero es una regla, lamentablemente, lo que ha pasado. Y usted sabe que también en este ámbito todo lo que han hecho antes está mal y empiezan de nuevo un sinnúmero de procesos. Y que quienes son afectados son los sectores que no son atendidos. Sin duda, al hablar de participación ciudadana, necesariamente tenemos que decir que esas metodologías, antes de ponerse en práctica, tienen que ser analizadas, discutidas, conocidas, empoderadas por los ciudadanos. Por supuesto. Ya, pero ¿cuáles serían las bases estructurales, las líneas maestras de esa metodología para saber si esta alternativa va a modificar la actual situación? Porque si no sería una propuesta teórica que al igual que las otras no da resultados. Hay que establecer mecanismos de puntaje respecto de las obras, hay que establecer en prioridades los puntajes. A ver, aquel barrio que no ha recibido tres años obras, ¿cuál puntaje le damos? Aquel barrio que no ha recibido cuatro años, ¿cuál puntaje le damos? ¿En qué sector están ubicados? ¿Cuáles son los servicios básicos que reciben? ¿Los que no tienen? Etcétera. A través de todo este diagnóstico que debe tener la dirección de territorio, necesitamos trabajar en esa metodología. Y sería muy importante que se convoque a la socialización de esa metodología a las organizaciones de segundo grado. Quito tiene Federación de Barrios de Quito, Asociación de Barrios del Sur, Federación de Barrios del Noroccidente. Es decir, algunas organizaciones de segundo grado que con ellas podríamos socializar para que luego ya en la implementación de los presupuestos participativos no existe este problema. Pero adicionalmente, yo creo que del 100% del presupuesto para inversión, el 80% debería ser a través de presupuestos participativos. Y no lo que sucede en la actualidad, el 3% o el 4%. A ti te ponen a discutir el destino de 140 mil, 150 mil, 200 mil dólares, pero no te hablan de que el municipio de Quito tiene un presupuesto consolidado de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Este absurdo de conceder cantidades tan limitadas, tan irrisorias, a lo mejor se convierte en una estrategia precisamente para que los barrios, los dirigentes se peleen. Porque con esa cantidad de dinero realmente no se pueden resolver los gravísimos problemas que enfrenta la ciudad. Pero entonces para la construcción de esta metodología de la que usted nos habla, habría que precisar indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. De suerte que se articule coherente y adecuadamente y sobre todo sea una solución para los problemas de la participación y de lograr que sean efectivas las acciones municipales. Así es, nosotros en los próximos días vamos a tener algunas reuniones con algunos alcaldes de la ciudad que han implementado y exalcaldes que han implementado estas metodologías interesantes de participación ciudadana. Y a través de una carta le vamos a hacer llegar también esta propuesta al doctor Jorge Yunda. Bueno, nos parece alcalde recién electo Jorge Yunda que esta es una iniciativa valiosa que debe recogerla, que debe invitar a los dirigentes que están proponiendo y particularmente a la doctora Natalia Rojas para que se dé viabilidad. Me parece que es una iniciativa interesante, importante e impostergable. De suerte que el alcalde esté en sus manos a invitar a los dirigentes sociales que a la postre van a beneficiar su gestión como alcalde de la ciudad. Muchísimas gracias a usted. Y estimado Edgar, le deseamos el mejor de los éxitos al doctor Jorge Yunda. Si el doctor Jorge Yunda tiene una administración exitosa, Quito sale adelante. Y creo que necesitamos... ¿Qué es lo que importa? Es lo que importa y necesitamos aunar esfuerzos desde todos los lados para que Quito se desarrolle y ocupe el nivel de liderazgo que lo ha tenido en anteriores años. Gracias Natalia por sus contribuciones, por sus aportes y sobre todo por su decisión de contribuir a que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.